Florencia Brugeser, infectóloga a ella, y le agradecemos mucho que nos atienda. En este caso, día Zoom. ¿Cómo está Florencia? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Gracias por atendernos, Florencia. Bueno, obviamente el COVID-19. Hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en Tandil. Hay cierta tranquilidad, lo cual no quiere decir que tenemos que relajarnos, ni mucho menos. Pero, digamos, la cosa está bastante bien, ¿verdad? De acuerdo a lo que más o menos ustedes esperaban. Contanos un poquito de esto. Sí, mirá, digamos, en base a los testeos que se están haciendo, según la definición de casos sospechosos, hasta ahora debemos tener casi 120 testeados, de los cuales tenemos 4 positivos. Y bueno, hasta ahora, digamos, el resto han sido todos negativos. Eso es importante, casi el 90% de los descartados han sido por laboratorio. Al principio tuvimos algunos que fueron descartados por criterios clínico-epidemiológicos, es decir, los pacientes que no cumplían con la definición de casos sospechosos, pero ahora, ya desde hace bastante tiempo, todos los pacientes descartados son descartados por laboratorio. Es decir, todo el paciente que ingresa como caso sospechoso se hace un estudio de laboratorio que es negativo y por eso se descarta. Sí, la realidad es que estamos en una situación, digamos, que hemos tenido solamente estos 4 casos y no estimamos que tengamos, obviamente, circulación comunitaria, porque, digamos, aunque uno asumiera que hay algunos casos asintomáticos, que puede haber algunos pacientes que no consultan y que tengan síntomas leves, con la cantidad de testeos que se están haciendo, deberíamos tener más pacientes positivos si esa fuera la situación. Correcto. Con lo cual... De estos 4 casos, de estos 4 casos positivos, ya hay 3 que están recuperados, que han superado la enfermedad. Exactamente. Exactamente, son, digamos, 3 de ellos, algunos ya les habíamos hecho los controles hace un tiempo. Hay un protocolo en el cual, digamos, depende de la situación del paciente, si está internado o si está ambulatorio, se le hace un control que, nuevamente, es un estudio de hisopado con muestras respiratorias en el cual se evalúa si tiene todavía el virus. Con lo cual, hasta ahora, estos 3 que ya están recuperados, significa que hicimos un estudio y el estudio dio negativo. Tenemos a uno de los casos que todavía el estudio va dando positivo. Eso no significa que el paciente todavía sea, digamos, pueda contagiar la enfermedad, o decir, que haya excreción viral. Lo que este estudio nos dice es que hay genoma del virus en la garganta del paciente. Puede ser que sea virus viable o no, pero obviamente eso no lo podemos saber. Entonces, se siguen manteniendo las medidas de aislamiento hasta que podamos tener ese estudio negativo. Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser. Este paciente que todavía está dando positivo, ¿cuándo fue la primera vez que dio positivo? Es decir, ¿cuánto tiempo, no sé si es la palabra adecuada, pero cuánto tiempo hace que está confirmado que tiene el virus en su cuerpo? Hace 15 días. Aproximadamente 15 días. Se sabe, porque veíamos también por ahí algunos informes a nivel nacional, que varía mucho la cantidad de tiempo que el virus permanece en el cuerpo. ¿Qué se sabe al respecto? Porque 15 días parece ser un tiempo bastante importante, otros en menos tiempo ya le ha dado negativo. ¿Qué nos podés decir de esto? Y eso, digamos, ahí son cosas que todavía del virus no sabemos muy bien. Una de las cosas que sabemos es que los cuadros leves dejan de excretar virus mucho más rápido. Estos pacientes que nosotros tuvimos en Tandil, todos fueron casos leves, ninguno requirió internación por algo clínico, digamos. El tema es que depende también de la situación inmunológica de cada paciente y de la forma en la que, digamos, controla el virus. Sabemos que los casos más leves dejan de excretar virus mucho antes. Si tenemos pacientes que le hicimos el primer control a la semana y ya eran negativos. Y tenemos otros que, digamos, ha pasado hasta casi un mes y han excretado virus incluso más tiempo. Los casos más graves, digamos, incluso los que están por ahí, digamos, de los casos reportados que estuvieron en terapia intensiva y incluso que fallecieron, a veces la excreción viral es incluso hasta la muerte. O sea, hasta el último control siguen excretando virus. Pero eso tiene que ver un poco por la evolución clínica de la enfermedad. Hay pacientes que por las características inmunológicas, aunque sean cuadros leves, pueden excretar virus más tiempo. Hay cosas que todavía, como les decía, no sabemos muy bien. Es un virus que lo conocemos hace cinco meses. Así que hay cosas que vamos a ir sabiendo a medida que vaya pasando tiempo. Correcto. De alguna manera ya nos contestó lo que les iba a preguntar, que era sobre el estado general de la paciente que todavía continúa con la enfermedad. Y la otra pregunta es si en el caso de esta paciente se pudo determinar de qué manera se contagió, que era, bueno, justamente uno de los temas que se estaba tratando en su momento de dilucidar. Mirá, la hipótesis para nosotros hasta ahora es que hubo un contacto estrecho del otro paciente, que es el contacto estrecho con este primer paciente que nosotros identificamos. Después evaluamos todo su entorno y ahí testeamos a varios más. En eso apareció el cuarto caso positivo, que tenía una carga viral mucho más baja y que había tenido síntomas previos a ello. Nosotros pensamos, después de hacer la investigación epidemiológica, esta persona, este chico joven, había tenido contacto con otras personas que habían tenido síntomas respiratorios previos y que habían estado en contacto con alguien que había viajado a Capital Federal, que había estado allá y que había vuelto con síntomas. Nosotros en ese momento todavía no estaba, digamos, lo que era Capital Federal como área de circulación comunitaria. Como la definición de caso, que es cuando nosotros decidimos estudiarlo o no estudiarlo al paciente, fue evolucionando con el tiempo. Al principio eran solamente las personas que viajaban del exterior, después se agregó lugares donde había circulación ya en el país y después se agregaron incluso cuadros de neumonía, aunque no tuvieran ningún contacto. Lo que estamos todavía esperando, porque hace poquito que en realidad se empezaron a validar las pruebas serológicas, que en realidad nosotros a estas personas le hicimos estudios de secreciones respiratorias y todos dieron negativos. Esto lo que nos dicen es que si tuvieron la enfermedad ya no la están excretando. Pero no nos dicen si la tuvieron o no. Entonces estamos viendo de tener una técnica, que es lo que se está hablando con el laboratorio y con algunos laboratorios privados y con los laboratorios del hospital, a ver si nosotros podemos hacer un test serológico, que la idea es hacérselo a estas pacientes para ver si realmente fueron la fuente de infección y ahí tendríamos como el nexo para saber dónde se contagió. Correcto. Si no interpreto mal, sería un paciente asintomático que ha habido y que no ha sido detectado. Exactamente. En este momento están todos asintomáticos, pero cuando nosotros hacemos la investigación epidemiológica, buscando de dónde se había contagiado esta paciente, vemos que hubo una persona que estuvieron en contacto con un contacto cercano de ella, que habían tenido síntomas y que habían tenido contacto con alguien que había viajado. Como los síntomas habían pasado ya en más de 20 días, los estudios nos dieron negativos. Así que lo que estamos esperando, a ver si esta semana o la semana que viene podemos gestionar ya el estudio serológico como para cerrar la cadena de transmisión de este caso. Florencia, estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. ¿Todos los análisis, todos los estudios se están haciendo en el laboratorio de la universidad aquí en Tandil? Estamos haciendo, sí, estudios en la universidad, la mayoría se están haciendo acá, y estamos haciendo también estudios en el INEJARA, que es nuestro laboratorio de referencia para enfermedades respiratorias, porque, bueno, si bien todavía tenemos el laboratorio, digamos, si bien ya tenemos habilitado el laboratorio como laboratorio dentro de la red, tiene todos los controles hechos, todavía no nos aseguraron que nos manden los insumos, es decir, los reactivos. Con lo cual, tenemos los reactivos que fueron adquiridos por el convenio entre el municipio y la universidad. Entonces, dos o tres veces por semana, cuando nosotros me enviamos otras muestras a la facultad, digamos, al INEJARA, que es el Instituto de Epidemiología del Mar del Plata, mandamos también algunas muestras como para ir balanceando y no quedarnos sin reactivos aquí en Tandil hasta que nos confirmen que nos envíen reactivos. Claro, te iba a preguntar dos cosas. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para mandar a Mar del Plata o hacerlo aquí en Tandil? Y por otro lado, porque yo estaba calculando que al principio se habían comprado 160 reactivos para Tandil, que si todos se hubieran hecho en nuestra ciudad, estaríamos al límite ahí de los que se habían comprado. Sí, el criterio es un poco la cantidad de muestras y, digamos, y si tenemos, a veces pasa que el transporte que lleva, digamos, va a Mar del Plata para otra cosa, entonces aprovechamos eso y enviamos las muestras. No es por criterio de tipo de muestra o de tipo de paciente. A veces, obviamente, si sabemos que el resultado va a demorar un poco más, si es algún resultado que necesitamos como más rápido, porque por ahí es un paciente que está internado o, bueno, digamos, no hemos tenido pacientes en terapia intensiva, pero por ahí puede ser que sea un paciente en terapia intensiva y la utilización de elementos de protección personal y todo hace que quizás el resultado lo necesitemos tener más rápido. En esos casos, lo hacemos aquí en la facultad. Pero si no, tiene que ver un poco con, ya tenemos como una logística armada y si esos días hay una cantidad de muestra que justifica el viaje a Mar del Plata, lo derivamos a Mar del Plata y si no, eventualmente se hace acá. Correcto. Estamos conversando con la infectóloga, la doctora Florencia Brugeser, y en este caso, bueno, como profesional, como infectóloga, la voy a consultar sobre, bueno, lo que se está viendo hoy en día aquí en la ciudad de Tandil, mucho más movimiento. ¿Considera que se están cumpliendo los requisitos, digamos, las recomendaciones? ¿La gente ha tomado conciencia independientemente de salir a la calle? Sí, yo creo que, hagamos, la mayoría de la gente ha tomado conciencia, todavía uno va, me pasó el otro día que fui a una panadería y la persona que estaba delante mío estaba sin barbijo, incluso se tocaba la cara y tocaba todo. También es importante que los comercios sean estrictos con las medidas, porque obviamente de eso va a depender que nosotros sigamos en esta situación y sigamos pudiendo abrir otras actividades, digamos, para que obviamente la economía funcione y para que la gente tenga posibilidad también incluso de algunas actividades recreativas. Entonces yo creo que, digamos, si bien uno ve que la gente está con el cubrebocas en la calle, que ve que los negocios hay poca gente, que se higienizan las manos, que hay colas afueras, lo ideal es tratar de también no lanzarse todos a las calles, salir realmente, si es importante lo que uno tiene que hacer, obviamente la gente que tiene que trabajar, y tratar de que todos hagamos cumplir estas normas, porque de eso va a depender que, digamos, nosotros ahora estamos monitoreando, se empezaba a hablar, a abrir los negocios, entonces estamos monitoreando a ver qué pasa, si empezamos a tener casos, si empieza a complicarse la situación. Si eso va bien en esto, digamos, que vaya casi la segunda semana en la que se empezaron a abrir los negocios, lo que va a pasar es que podamos plantear abrir otras actividades. Si esta no es la situación, probablemente tengamos que volver cosas para atrás, y no es esa la intención, porque obviamente sabemos que más allá de la pandemia y la salud, que por suerte nos ha ido muy bien, gracias a que se ha administrado muy bien esta cuarentena, tenemos que pensar también en lo económico. Entonces me parece que van de la mano las dos cosas, la conciencia social de la gente que tiene que tomarlo en serio esto, y a medida que lo vayamos viendo y se va todo funcionando bien, no estamos teniendo más casos, podemos avanzar en otro paso. Florencia Brugeser es una de las dos o tres personas de consulta permanente por el sistema integrado de salud en cuanto a decisiones que se van a tomar en Tandil. Florencia, ¿pensaste alguna vez, como médica infectóloga, que ibas a tener, a ver, voy a hablar de protagonismo, pero no hablo de un protagonismo cuestionable, no, no. Hablo de un protagonismo, a ver, tan trascendente en una ciudad como Tandil, para decir, bueno, a ver, soy una de las profesionales, junto con otros profesionales muy reconocidos de la ciudad, a ver, que tiene de alguna manera en sus manos aconsejar hacer esto o lo otro. Bueno, dado también que el intendente, quien es en definitiva que toma las decisiones finales, es también médico, ¿cómo te ves en este, cómo te sentís en esta situación que me imagino, a ver, ni cuando estudiabas, ni cuando te recibiste, hubieras esperado? No, sí, bueno, es complejo, obviamente que es una responsabilidad, obviamente nosotros como infectólogos esto que está pasando es como decir, bueno, es el punto culmen, estar en una pandemia de algo infectológico, obviamente que nadie lo quiere pasar, pero sí, es una responsabilidad, obviamente, sí, yo en algún momento trabajé en el Ministerio de Salud y tuvimos alguna responsabilidad parecida con los brotes de Sarampión, pues yo estaba a cargo de Sarampión, así que, damos, no es lo mismo, pero bueno, ya un poco estamos acostumbrados a trabajar con el estrés. Me imagino. Pero bueno, no soy la única, hay gente que tiene, damos, que está muy bien formada acá en Tandil, obviamente está Jorge Gentile, que son palabras mayores, es una persona que tiene muchísima experiencia, y después ahora hay un par de, damos, ahora en Tandil hay más infectólogos de lo que había antes, gente más joven, con, damos, quizás más o menos experiencia, pero bueno, entre todos tratamos de tomar las mejores decisiones, obviamente apoyados de un montón de sociedades científicas, que son las que van acompañando a nivel nacional. Exacto. Doctora, le vamos a agradecer muchísimo sus, bueno, sus conceptos, y básicamente le vamos a pedir una recomendación general, prácticamente en el cierre, ahora que se vienen los fríos, ¿qué le decimos a la comunidad de Tandil? Sí, bueno, lo más importante, algo que, damos, que es clave para esta época, que todos los años lo decimos, es tratar de, damos, los que no se han vacunado para la gripe y que son factores de riesgo que tienen grupos, son grupos de riesgo, que lo hagan, ¿sí? Sabemos que es difícil porque este año ha habido muchísima adherencia a la vacuna, entonces, damos, todavía estamos, en algunos lugares ya no hay vacunas, seguramente van a recibir, pero que se contacten con los centros de salud o con la farmacia, depende de si tienen alguna obra social que se los cubre, porque es importante que estén vacunados. Y después, obviamente, acatar las recomendaciones que se están diciendo tanto del municipio como desde los Ministerios de Salud de Nación y de la provincia, es, digamos, por favor, que usen el cubrebocas, o disminuyen un porcentaje bastante importante, damos, la transmisión de la enfermedad, si somos pacientes que, obviamente, si tenemos síntomas, no debemos salir y debemos consultar, comunicarnos con los teléfonos, con el 107 y, digamos, y usar la aplicación. Obviamente que, si salimos, usemos el cubrebocas, el lavado de manos, tratar de mantener la distancia, eso es muy importante, el distanciamiento, ¿sí? Y no tocarnos la cara, ¿sí? Si nosotros salimos y estamos haciendo un montón de actividades en la calle o en otros lugares, en los trabajos, tratar de no tocarnos la cara, ¿sí? Si usamos el barbijo social, sacarlos desde atrás, eso es lo importante, y no tocarle la parte del frente, y si lo hacemos, higienizarnos las manos. Así fue el día mundial del lavado de manos, digamos, y en este momento es muy importante tener en cuenta que el lavado de manos salva vidas, y esto es realmente importante. La Organización Mundial de la Salud dice que si uno se lava correctamente las manos, puede disminuir hasta un 25% de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y el coronavirus es una enfermedad respiratoria, entonces el lavado de manos es fundamental. Clarísimo. Florencia, gracias, que tengas una muy buena jornada. Gracias a ustedes. Muy amables. La doctora Florencia Brujeser, médica infectóloga, clarísima en cada uno de los conceptos, la verdad que un lujo poder charlar con ella.